Varios disparos asesinan a conductor de buses en la central metropolitana de San Pedro Sula. En el estacionamiento de la gran central metropolitana de buses en San Pedro Sula, varios individuos llegaron para atacar a disparos a un motorista de la empresa Impala, que cubre la ruta San Pedro Sula-Puerto Cortés. El infortunado responde al nombre de Luis Alberto Rubí MacLiver, de 37 años. Según algunos testigos, el conductor se encontraba descansando al interior de la unidad de transporte cuando dos sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron con rumbo desconocido. Después del ataque, la víctima fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció. El oxiso era conocido como el gordo entre sus amigos, quienes se mostraron consternados y asustados por el crimen.